Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, y como siempre os digo, según a la hora que me veáis, se os saluda aquí desde Cocina Casero. Mirad, hoy vamos a hacer una receta 10 o 11, yo creo que es 11, pero no porque trabarlo ciego, sino porque es una receta del 10 para arriba. Entonces, os voy a decir una cosa, vamos a hacer unos arbondigones rellenos en salsa de almendras, un espectáculo. Otra cosa, esta receta os vale para Navidad, voy a ir metiendo cada dos vídeos, un vídeo de una cosa, otro vídeo ya, recetitas para Navidad, para que la vayáis guardando. Esto es una receta que es un espectáculo, os lo garantizo de verdad, buenísima, y aparte le va a encantar a todo el mundo. Aquí no hay detractores de esta receta. Mirad, aquí tengo aproximadamente, no sé si van a salir 4 o 5 arbondigones, me parece que están en 4. Tengo unos 100 gramos de carne de cerdo picada, podéis comprar carne mixta, mitad cerdo y mitad hernera. Aquí tenemos un poquito de sal, tengo un cuenquecito de estos que venden de jamón serrano, sal, aceite de oliva virgen extra, un vasito de vino blanco, que vamos a utilizar un poquito para la salsa y otro poquito para aliñar la carne. Un vasito de leche, 4 huevos, que vamos a ponerlo a cocer con un poquito de sal. Sal de vinagre para que no se nos rompa y lo peleemos bien. Un poquito de pan rallado, un poquito de harina, unos 70 o 80 gramos de almendras, con piel y todo. Os he dicho que me gusta hacer la salsa de almendras con la piel, no la almendras sin piel. La piel tiene muchos polifenoles y es bueno para el cuerpo, ya lo he dicho en alguna receta. Este huevo va también para la carne picada, 3 rebanaditas de pan. Casi 3 o 4 rebanaditas de pan, que van a ir fritas también para la salsa. Un poquito de perejil, un trozo de miga de pan, que la vamos a mojar el ese. Y aquí tengo 6 dientes de ajo, que van a ir 3 para picarlo con el ajito y el perejil para la carne. Y otros 3 que van a ir para la salsa. Así que vamos a empezar esta maravillosa receta. Bueno, los huevos. 2 o 4 huevos cubiertos de agua. Un par de puñaditos de sal. Ahí está. Y chorrito de vinagre. Ahí está. Un chorrito de vinagre. Para que salgan perfectos. Cuando empiece a hervir, 10 o 12 minutos, ¿vale? Para que esté la yema esa. Bueno, ahora vamos a aliñar la carne. Si la queréis aliñar de un día anterior, o sea, de un día antes, pues perfecto. También nos coge más sabor. Bueno, lo primero. Hemos picado 3 dientes de ajo, de los 6 que había ahí. Y un poquito de perejil. Esto se lo vamos a asar a la masa. Ahora, le vamos a asar el pan que ya tenemos en Mojah y Torlese. La miga de pan que ya la tenemos en Mojah y Torlese y hemos currido el zobrante. Le la vamos a asar a la masa también. Ahí está. Ahora, le vamos a asar el jamoncito picado. Entero. El sabrecito. Un canastito de esto entero. ¿Vale? Como el jamón lleva azar, le vamos a asar un poquito de azar, pero un poquito menos de lo normal. Que le seríamos a unos 800 gramos de carne que hay aquí. ¿Vale? Y seguidamente, el huevo. Ahí está. Y aparte de eso, a mí siempre me gusta un chorrito de vino blanco. Ahí está. Un poquito más. Ahí está. Perfecto. Esto le va a dar un sabor espectacular. Todo esto lo vamos a amasar bien amasado. Ahí está. Ya está bien amasado y todo bien integrado. Ahora le sacamos un poquito de pan rallado por encima. Así como estáis viendo. Para que nos absorba un poquito la humedad. Y volvemos a amasarlo. Para volver a hacer los albondigones. Bueno, ¿veis? Ya está todo perfectamente integrado. Y mirad. Perfecto para hacer... Y fuera albondiga, albondiga. Y como son albondigones, pues perfecto para hacer nuestros albondigones. Bueno, ya tenemos los huevos cocidos. Los vamos pelando. ¿Eh? Que mirad que fácil se verá. ¿Ya? Con el fútbol. Con el agri. Mirad. Sale perfecto. ¿Eh? Enterito. Ahí está. Pues nos vamos pelando los huevos. Bueno, y ahora nos vamos a ir preparando nuestra salsa. Lo primero... La almendrita... La vamos friyendo. Ahí está. Todas las almendritas adentro. Ahí está. La freímos, la sacamos y la ponemos en un vaso batidor. En el vaso de la batidora, antes examos el resto que nos ha quedado de vino blanco de antes. Y aquí vamos a ir exando todo lo que vayamos friyendo en la salsa. Después... La almendras... Crisame la almendra. En dos o tres minutos ya están listas. Ahora vamos a ir friando el pan, las 3 o 4 rebanadas de pan, y le vamos a meter aquí los ajitos. Y lo vamos mirando para que se nos haga bien. Bueno, una vez que tengamos el pan frito, veis, que ya lo he apagado y acabo de apagar el fuego, lo vamos a ir echando al calacho, para aquí. Y con el fuego apagado, una matita de perej, ahí están los 3 dientes rodeados, para adentro. Esto con cuidado, que salpica mucho, tiene que ser con el fuego ya apagado. Ahí está. Y esto, para adentro también, a nuestro vaso batido. Aquí está, perfecto. Este aceite lo vamos a utilizar para freír los arbondigones. Bueno, veis, aquí ya está todo. Pues esto ahora lo cubrimos de agua casi hasta aquí, casi hasta arriba. Aproximadamente un litro, aproximadamente. Bueno, pues ahora vamos al litro del montepío, como decimos aquí. Cogemos nuestra masa. Aquí tienen un trocito de cáscara de huevo. Cogemos nuestra masa. Hacemos como una especie de hamburguesa primero. Ponemos el huevo. Cogemos otro trocito de masa. Y lo vamos a tapar. Así. Perfecto. Cuando se coma el tío un arbondigón de estos, si es Navidad, no me digáis a mí que se levanta. Que levanta. El tío no va a probar ni el arbondigón. Le ponéis esto y ya el tío no prueba ni el arbondigón. Ya no quiere ni postre ni nada. Bueno, aquí tenemos uno. Vamos a hacer otro para que lo veáis. Ahora lo vamos a pasar por harinita. Ahí está. Hacemos, como dice, una especie de hamburguesa. Metemos el huevito en medio. Ahí. Y lo volvemos a tapar con más masa. Apretando siempre para que no nos quede hueco por dentro. ¿Vale? Esto es ya. Esto tiene aquí un altacomía, ¿eh? No vayáis a creer que... Bueno, pues así voy a hacer con lo que queda. ¿Vale? Ya tenéis más o menos la idea de cómo se hace todo. Bueno, pues mira, para que ustedes calculeis aproximadamente con un kilo de carne. Porque yo le dije a la niña que me salen 700 gramos por ahí. Pesó 900. Y me ha quedado este. Y han salido 4. O sea, con un kilo os salen aproximadamente 6 arbondigones. Para que ustedes calculeis para navidades. Ahora ya una vez que lo tengamos así, pues... A pasarlo por harina. Por harina. Ahí, tranquilito. Lo embolizáis en harina. Ahí. Y lo ponéis en un platito aparte. Y ahora lo vamos a freír. ¿Eh? Ya lo tenemos aquí. El otro igual. Así todo. ¡Oh! Y toquecito al kiosco. Hacía tiempo que no se lo dábamos. Bueno, pues ahora... Hemos puesto el aceite otra vez a calentar. Y vamos a ir dorando nuestros arbondigones por todos lados. Vamos a hacer 2 y después hacemos los 2 porque no caben. Bueno, 3. Aquí sí caben 3. Vamos a ir haciendo 3. Y lo vamos dando vueltas y lo vamos dorando todos viendo ahora esto. Bueno, donde caben 3, cabe otro más. Han entrado los 4. A fuego medio. ¿Vale? Y le vamos dando vueltas para dorar la carne por todos lados. Ahí le vamos dando vueltas. Ya se las doy con 2 cucharitas. Así. Hasta dorar toda la carne por todos lados. Bueno, pues mirad, ¿veis? Me hemos dado unas pocas de vueltas para acá para allá, para acá para allá, para acá para allá. Dándole vueltas que hay tantos para que se vaya haciendo por todos lados el pareo. Y ahora lo vamos a sacar y lo vamos a asar a una ollita. Bueno, la salsa ya la tenemos aquí. No la llenamos mucho para que no zarpique. Ahí le metemos despacito. Vamos a bajarle un poquito de encurtida a esto. Ahí. Y la batimos bien y se la vamos a asar a la condigón. Bueno, volvemos aquí y devolcamos la salsa. Queda un poquito una almendrilla y una trocilla de almendras más gorda que otra. No preocuparse que no pasa nada. Más buena está. Esto lo vamos a poner a fuego medio. Y cuando lo empiece a hervir un poquito, le vamos a asar un poquito de colorante, que se me ha olvidado antes, para la salsa. Me ha olvidado antes de ponerle los ingredientes, pero ya lo pondré en la cajita, en la cajilla de descripción. Bueno, mirad, veis, ya nos ha reducido la salsa un poquito y ha empezado a hervir. Pues, le vamos a asar un poquito de colorante. Alimentario. Para darle color a nuestra salsa. Ahí está. Y le vamos dando vueltas a la pelota de vez en cuando, como yo digo. Esto se disuelve, eh. Ya. Le vamos dando vueltas a la pelotita. Ahí. Esto es un espectáculo de recetas, lo digo yo, eh. Yo lo hago como son navidades también. Y se queda el tío más contento que, vamos, sale de aquí el cuñado que no ve. Salen los cuñados de la caza cantando vallito. Ya os digo que no quiere ni amón ni nada. Nada más que quiere al mondigón. Bueno, pues ya lo tenemos casi listo. Lo que sí es verdad que ponemos a la salsa y a la salsa, como no le he echado sal, hay que sale un poquito más de sal. Ahí está. Bueno, pues ya está casi listo que usamos una cosa, tenéis que ir moviéndolo constantemente, ¿veis? Porque como esto pesa mucho, el albondigón pesa mucho, podéis reduciéndose la salsa de almendras. Ahora, se os puede ir pegando abajo, pero vaya, simplemente con ir moviéndolo a poco, le dais una vueltecita de vez en cuando, así, no se os pega nada y sale perfecto. Bueno, pues esto ya está. ¿Vamos a presentarlo ya? No veis, no veis, no veis, no veis que salsa, mi querido. Madre mía de mi vida. Por favor, vamos a presentarlo. Aquí os presento a Donald Bondigón. Bueno, pues mirad qué espectáculo, esto es cuando la comida se empieza a convertir en espectáculo. He cortado uno por la mitad. Mire, 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 que salsa de almendras. ¡Ay, Miguelito! ¡Miguelito! No se van a querer ir los yernos de la caza. ¡Ay! Mira, a manzar huevo, bueno. ¡Qué espectáculo, niño! ¡Qué espectáculo! Mirad. Ahí tenéis, pedazo de receta donde la haya. El otro huevo, ¿para qué no vamos a quedar atrás? También lo vamos a manzar. Pues venga, todo huevo manzado. Un poquito de perejil fresco picado por los altos. ¡Qué espectáculo, niño! ¡De los Bondigones, Miguelito! ¡Qué bueno eres, Miguelito! A mí, como veis, no me hace falta abuela. Bueno, como siempre os digo, espero que os haya gustado. Vamos a ponerle aquí este adorno bonito, que se lo merece. Aquí. Ahí. Como siempre os digo, espero que os haya gustado, que la hagáis. Y... ¡Hasta otra! ¡Adiós! ¡Qué bueno los Bondigones rellenos, Miguelito, salsa de almendras! ¡Qué monstruo eres, hijo! ¡Qué bueno, qué bueno!